El tipo de fotografía que más hago, que me gusta más a mí, es más documental, es un poco fijándome en los fotógrafos de antaño, Cartier-Bresson, Eugene Smith, etc. Ese tipo de fotografía de calle, cogiendo esas imágenes en el instante y también basándome un poco en el retrato, intercalando los retratos en mis imágenes. Cuando hago retratos, en la imagen a veces pregunto y a veces no, a veces hago robados y a veces no. Pero si hay alguien en la calle que me gusta mucho la estética que tiene o el que me llama para hacer la fotografía, que digo tengo que fotografiarlo, pues me implico un poco, pregunto, hago amistad rápida si puedo y si me deja lo fotografío y si no, no. Pero hago mucho robado también. A lo que no estamos acostumbrados es como más exótico verlo a través de la cámara o cuando tienes el papel fotográfico y ves una imagen, por ejemplo, de Vietnam, que fue mi primer viaje, que ahí me chocaron las imágenes y me enganché un poco. Pero ahora, al cabo de los años, me estoy dando cuenta que no una buena imagen es que tengas que salir fuera, sino que en tu casa hay buenas imágenes. Las puedes buscar ahí. El proyecto más fuerte que he tenido ahora ha sido que he estado haciendo fotografías a monjas de clausura en un convento. Me ha costado un año entrar y pues gracias a ello he podido hacer fotografías como viven las monjas, que sistema tienen. Y ha sido un descubrimiento super nuevo y al lado de mi casa, a 150 metros de mi casa hay un monasterio y he podido viajar otra vez dentro de mi propia ciudad. ¡Sara! ¡Muchugá! ¡Muchugá! ¡Ojo, ojo, ojo! Bueno, pues estuve junto con Sara Janini, que es una buena fotógrafa. Estuvimos en Palestina, estuvimos en H2N Brón y nos hicimos un poco lo que es el conflicto, ¿no? Y ahí empezó un poco mi fotografía documental. Tampoco he ido más allá porque he preferido viajar a otros lugares no tan violentos y también me gusta mucho la fotografía de viaje. ¡Suscríbete al canal! Me impactó mucho Palestina, el sistema que había ahí dentro, cómo funcionaba todo. Para fotografiar fue un poco duro. En el Cairo, en la ciudad de los muertos, es un cementerio donde viven más de un millón de personas. Y fotografiar ahí fue un poco chocante. Cómo podía vivir esa gente dentro de un cementerio y plasmarlo en imágenes. Y eso fue durante dos días solamente. Fue dos días de sesión fotográfica. Lo que me gusta más documentar en los países cuando voy es el tema social, la parte más humana. Un poco me gusta ver la decadencia. La gente cuando va de viaje siempre busca lo más bonito, lo más exótico. Yo lo que busco es una parte un poco más marginada de la sociedad en los países en los que voy. Pero una parte y sacarle la parte más humana de las fotografías. Bueno, empecé en blanco y negro durante mucho tiempo. He estado trabajando en el laboratorio en mi casa, en analógico. Casi siempre he trabajado en analógico. He disparado con cámaras analógicas. Pero durante estos tres últimos años he combinado analógico con digital. Siempre me gusta un poco más la parte romántica del carrete. Pero también disparado en digital porque es un sistema más rápido y mejora en los nuevos tiempos. Pero la imagen que hago en digital lo hago como imitando el analógico en blanco y negro. Intentando que quede igual, que no haya diferencia. Y color, pues sí, hago un poco de color pero no lo saco de casa casi. ¡Gracias! Busco una misma línea en todas las imágenes. Busco que haya la misma estética. Me gusta mucho la arquitectura. Busco una arquitectura a veces formal o no formal pero que esté equilibrada la imagen. Busco una línea en todas las imágenes. Fotográficamente he hecho algunas variaciones. No intento cambiar de estilo radicalmente. Pero en las fotografías que hice ahora de Suomi hice mucha calle y un invierno muy duro. He intentado sacar menos la parte humana con personas que no salgan tan humanizadas las imágenes. Pero que con el contexto del hielo y el frío se vea la dureza de la que vive la gente en Suomi, en Finlandia. ¡Gracias! 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 Tengo un laboratorio en mi casa. Trabajo en blanco y negro. Siempre. Más fácil. Trabajo con papel varitado. Brillante. Y de aquí no me saques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!